Las personas estamos acostumbradas a resolver problemas, a usar la estrategia mental de resolución de problemas para lidiar con el día a día. Se rompe una tubería, solución, la arreglo. Tengo una situación X, aplico Y, esperando que suceda Z. Pero ya sabemos que hay cosas que no están diseñadas para ser resueltas o para ser arregladas. Y esto tampoco es un problema en sí. Es lo que es. Y hay que verlo como tal. No hay una regla que aplicar, ni una herramienta que usar, ni un botón que pulsar en el tema de la ansiedad. Esto lo vamos a encontrar en nuestro camino de transformación. ¿No? No se trata de eliminar la ansiedad, sino de cambiar la relación que tenemos con esa energía. Para que así pueda liberarse. Es decir, no hay que buscar la técnica. Hay que dejar de buscar la técnica perfecta, por la que todo el mundo me pregunta. Aquí no hay destornillador, martillo o llave inglesa que vaya a resolver ningún problema. Porque no hay nada roto. Nuestro trabajo es, en cambio, cambiar el foco en distintos aspectos. Disolviendo así los malentendidos de la ansiedad. No desde el querer arreglar algo, sino desde el cambiar la relación con esa energía. Y a veces parece magia cuando lo consigues. De verdad que parece magia. Cuando cambias el foco de atención, cuando cambias la relación con la experiencia que tienes de los pensamientos y de los síntomas físicos, todo cambia. Y sí que no es fácil acercarte a ello la primera. Hay que insistir. Hay que, bueno, pues por ejemplo, apuntarse a mi newsletter en rociolacasa.com para ir entendiendo este cambio. O sea, dejar de tratar de usar nuestra estrategia mental de resolución de problemas. Y empezar a usar otras estrategias que te cuento día a día en rociolacasa.com si te suscribes y también en mis vídeos. Un abrazo.